Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy se va a anunciar una gran noticia Una pedazo de noticia para todos los culés de todo el mundo Esta madrugada el Barcelona va a anunciar de manera oficial El fichaje de Jules Koundé para las siguientes cuatro temporadas con opción a otra Sin lugar a dudas es una grandísima noticia Porque este fichajazo nos va a venir como anillo al dedo Ya que es un defensa polivalente que puede jugar de lateral, de central y hasta de pivote defensivo Y ahora vamos con el tema principal de hoy Barcelona contra la vequia señora Juventus de Turín Partidazo amistoso pero nos jugamos otra vez más lo que es la dignidad y el orgullo del club Pues bien, se acaba de anunciar la que probablemente va a ser la alineación titular del partidazo de esta madrugada Ter Stegen en la porterilla, pareja de centrales Eric García y Christensen Y Araujo va a repetir como lateral derecho Que partidazo ha cuajado contra el Madrid Vaya pedazo de defensa tenemos Sin lugar a dudas es uno de los tres mejores defensas del mundo Jordi Alba estará en el lateral izquierdo Pivote defensivo estará Sergio Busquets Acompañado en el centro del campo por Frank Kessier y Pedri Y el tridente de ataque va a ser el siguiente El crack brasileño Rafinha En la banda derecha En la banda izquierda va a repetir con total seguridad a Sufati Y como nueve como punta El mejor delantero del mundo Robert Lewandowski Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por el partido de hoy Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!